Hoy te soñé Junto a mi lado Me desperté Y me sentí de ti enamorado Estoy muriendo por verte Mi alma no encuentra en la cama Sabes que te necesito Me duele la desesperanza Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Vuelve conmigo Yo te lo pido amor Calma el castigo Que tengo frío Vuelve conmigo Te lo suplico amor Calma el castigo Quiero estar contigo Vuelve conmigo Estoy muriendo por verte Mi alma no encuentra en la cama Sabes que te necesito Me duele la desesperanza Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Calma el castigo Calma el castigo Quiero estar contigo Vuelve conmigo 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 Vuelve conmigo